Aquí les doy un gran saludo desde Aranjuez, visitando partes del gran castillo, patrimonio de la humanidad. Estos callejones están hermosos. Algo inmenso. A ver qué más les puedo mostrar aquí. Y luego aquí hay una gran plaza abierta, gente tomando un cabecito, y llegando a los turistas. Este lugar inmenso. Gracias. Gracias.